No, 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 me lo voy a tomar, me lo voy a tomar, me lo voy a tomar en serio porque me ha llegado un email que dice, se titula así, dudo que jamás tenga éxito. Ah, sí, así es. Y lo primero es que el éxito es relativo, ¿no? Y lo segundo es que el éxito es efímero, ¿vale? Pero, como sabéis, a mí me gusta mucho ayudar a las personas, ¿sabéis? Me encanta ayudar a las personas, ¿vale? Entonces, mira, si alguna vez te pasa esto y dices, es que dudo que vaya a tener éxito en la vida, mira, apúntate estos tips que te va a dar aquí el Víctor de Andrés. Apúntatelos. El primero, el más importante, es que nunca, amigo, nunca jamás en la vida te des por vencido. El segundo es que nunca permitas que otros arruinen, te intimiden o trunquen tus sueños porque quien tiene perseverancia consigue el éxito, su propio éxito, que es el único que realmente importa. Y el tercer tip que te doy, que tienes que apuntar ahí y leerlo todos los jodidos días de tu puta y miserable existencia de vida, es que tengas fortaleza. Sí, porque todos los hombres, todas las mujeres, todos los hombres exitosos, luchan hasta el final contra el fracaso, hasta que se van al cadalso, hasta que se mueren. Así que, que nada impida que tú tengas éxito, porque si tú quieres, lo puedes conseguir. Queridos amigos, espero que estéis pues joder. ¿Cómo va a ser? ...metallicamente de la puta madre, ¡Metallicamente de puta madre! Eso lo que por la más aquí nuestro amigo Víctor de Andrés, que soy yo y él es lo queメ�로i desear. Por cierto sin que sea el precedente, yo hoy también estoy muy bien. Bueno, voy a leer el email este tan terrible Que creo que puede ayudar a muchas personas Ok, si lo leo Vale, entonces voy a leerlo y voy a tratar de responder A ver, que duda tan terrible Tiene este sub, este amigo Dice Bueno, se titula como yo os dije y dice Buen día, mi estimado Mi nombre es John Moreno Hola John, ¿cómo estás, amigo? Espero que estés genial Y dice Hice ronda de preguntas Hice ronda de preguntas Hice ronda de preguntas a mis youtubers favoritos A ver Y la verdad es que pocos me respondieron ¿Y qué esperaba? Una condecoración de gente que no tiene ni idea Bueno Y los que me respondieron Pues me dejaron igual que estaba ¿Y qué te esperabas, muchachos? Si quieres una pregunta, vete a un terapeuta A un certificado Bueno, quitando esto Sé que tú no te dedicas a esto Hombre, alguien que lo sabe Alguien que sabe que no le digo a esto Ni al YouTube ¡Qué interesante! Oye, me caís bien Entonces te lo he dicho John Moreno Me caís bien Vamos a trabar amistad Si un día nos conocemos, amigo Bueno Sé que tú no te dedicas a esto Y estarás muy ocupado A businessmen Obviamente Pero por probar no pierdo nada A ver Resulta Que practico mucho Entiendo que sea la guitarra Que no serán las manuelas ¿No, John? Pero... A ver Y en mi casa todo Me suena muy bien Dice John Pero cuando hice una presentación En vivo Todo fue una mierda ¡Ja, ja! Todo fue una vil mierda Dice aquí Pero ¿Cómo puede ser esto? Dice El sonido No era ni de lejos digno Mmm... Y también toqué muy sucio yo mismo Eh... No como en mi casa Y la verdad es que No sé cómo puedo arreglar esto ¡Oh, John! Esto es terrible No le ha pasado a nadie del mundo Pero ahora vamos a ver Qué es lo que ocurre Eh... Es posible Que tocar la guitarra en vivo Sea solo para gente como tú O sea, como yo Y que deba dejarlo No... No lo dejes, John Y dedicarme a tocar solo el internet en casa Y dudo que jamás tenga éxito ¡Ay, no, John! ¡Ay, no! No digas eso, hombre ¡Anímate! ¡Hombre! Que tú puedes Todo el mundo puede Saludos de alguien que te admira mucho Pues yo también te admiro a partir de ahora Por tener las pelotas De escribir un email así ¿No? Porque, oye Ser así crítico es muy complicado Bueno, lo primero Ya lo dije antes El éxito es relativo Y el éxito es el que... El que tú puedas alcanzar, amigo Y lo puedes alcanzar si tú quieres O sea, que en ese aspecto Ya te lo digo de verdad Ahora te voy a hablar muy en serio ¡Anímate! ¿Vale? ¡Anímate! Porque seguro que sí Todo el mundo puede tocar la guitarra bien De hecho, hay mucha gente que la toca bien ¿Vale? El éxito es cuando uno quiere Y se le mete en la cabeza Y lo lucha Y lo trabaja Y lo trabaja mucho, mucho, mucho tiempo Pues llega a tener el éxito Y muchas veces O la mayoría de veces yo creo Que no es tampoco el deseado ¿Vale, amigo? ¿Eh? Todos pueden tocar en vivo Todos pueden tocar bien en vivo Pero tienen que querer Bueno Entonces ahora vamos a recapitular tu email Y vamos a centrarnos en tu problema Si es que puedo yo hacer algo Y que si ese alguno que tal Pues eso Que sepáis que, pues bueno Que no soy el oráculo Como digo de costumbre Soy un tío que lleva unas zapatillas de Star Wars O sea, el oráculo yo No puede ser Bueno, entonces Que bien, ¿no? Star Wars A mí me gusta No sé si a vosotros gustan Pero a mí es una cosa que me gusta Bueno Vamos a ver El problema que tenía este amigo nuestro Era que, pues que se había presentado en vivo Que tocaba muy bien Y tal y cual En su casa Pero que luego, pues tal Es una cosa normal y corriente Que le pasa a todo el mundo Te voy a decir Lo que ocurre con estas cosas Tocar en vivo Tiene que ver con tocar en casa Y con tocar en internet ¿Vale? No tiene que ver Primero, cuando vosotros veis ¡Ah, qué bueno es ese muchacho Que toca en internet! Bueno, a lo mejor lo ha tocado mil veces A lo mejor lo ha pinchado A lo mejor lo ha arreglado Ha utilizado plugins Ha utilizado cosas Bueno, etc, etc Lo ha preparado durante siete años ¿Vale? Y ahora, pues le sale bien Y lo veis ahí Y no va a poner una castaña No, no va a poner una puta mierda Exceptuando como yo Que hago los vídeos en cinco minutos ¿Eh? Y a veces dejo ratas por ahí Porque me da la gana A mí, ¿vale? Me parece mejor Pero bueno, la gente Pues no suele hacer eso ¿Vale? Entonces tranquilo en ese aspecto Tocar en vivo es una vez Y ya Ya, ya Si te la cogiste Te la cogiste Y si no, no Bueno, ya Que luego me censuran los vídeos Por decir cosas feas Bueno, lo primero que tienes que hacer Es que mira Lo primero que tienes que hacer En tu casa Que seguramente no lo hayas hecho Es tocar con volumen Es decir, muchas personas Yo lo veo en mi clase Tocan, enchufan la guitarra Y tocan, incluso están sin volumen ¡Ah, qué bien me sale! ¡Claro! ¡Claro! Y todos los ruidos Que es lo que decías ahí Que te sonaba sucio Y todas las cosas de efectos Y toda tal Claro, ¿qué pasa? Que tú estás ahí tocando Sin volumen O con un volumen muy bajito en tu casa Y no lo percibes Cuando de repente te puedes tocar en vivo Y suena todo como tiene que sonar Pues claro, es una puta casa de putas ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, amigo? Entonces lo que tienes que hacer Es lo primero tocar con volumen O con uso de auriculares Pero bien puestos Que lo escuches todo bien ¿Vale? Porque seguramente que sea esa historia No ten en cuenta Que no es lo mismo tocar la guitarra fuerte Que flojo No sonan los mismos ruidos Etcétera, etcétera Bueno, el segundo El segundo tip El segundo consejo que te voy a dar Es conocer tu equipo bien O sea, el que vas a tocar en vivo Debes conocerlo Es decir Tienes que vas a una guitarra Que tú conozcas La tuya mismo Que tengas bien preparada Que la conozcas Porque si luego te enganchas A otra guitarra Que es de otro formato ¿Vale? A lo mejor pues no están Las distancias en el mismo sitio No tiene las cuerdas Como las tuyas A lo mejor son más finas O a lo mejor son más gruesas ¿Eh? Y entonces ahí ya tienes problemas Tienes que conocer bien tu equipo Tu guitarra Tanto tu guitarra Como los efectos Que vayas a ampliar La distorsión El no sé qué El guay Todo eso Que lo conozcas bien Tanto como el amplificador Que vayas a usar Porque me imagino que tú Tocaras la guitarra eléctrica ¿No? Entonces eso sería lo siguiente Después hay algo Que seguramente Que no harías Querido amigo John ¿Eh? Que es ensayar de pie ¿Vale? Te estás tocando en tu casa Estás tocando sentadico Ahí hay como una ratica ¿Eh? Blah, 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 blah Me sale que hay muy bien Ya está Uh, casi ya sude Y me sale, ¿no? Y luego te vas a poner A tocar de pie Y no sabes cómo ponértelo ¿Eh? Ya sabéis que tengo vídeo Sobre esto Sobre estas cosas En el canal Y te pones a tocar de pie Y no atinas No atinas ¿No? Porque este está A lo mejor un poco A la guitarra un poco más baja O un poco más alta O lo que sea Y no atinas ¿Vale? Entonces hay que tocar de pie Luego hay algo Que seguro que John No has hecho Es que seguro que no lo has hecho ¿Vale? Que es ensayar lo difícil ¿Ok? Seguro que has puesto Te has puesto a ensayar Se ha enseñado la canción Y hay pasajes ahí Que son más complicadillos Porque sabéis que hay pasajes En las canciones O solos que son más complicadicos ¿No? Y nada Bueno Lo pasamos así Más o menos Es una chapucilla Pero más o menos Me sale Más o menos Más o menos Y luego llegas al día del vivo Una sola vez Y ¡Pum! ¡Ahí metes la gamba de leño! Así que ten cuidado ¿No? Te recomiendo pues Que ensayes Lo que es más complicado Ensaya lo difícil Ensaya lo difícil ¿Vale? Más que lo otro Bueno Luego tienes que pensar una cosa Hay que salir a la escena Cuando salgas al escenario Hay que salir al escenario Con seguridad ¿Vale? Si tú sales con miedo al escenario Es fácil Que ese propio miedo que tengas Te haga estar más nervioso Más pensando en el miedo Que tienes que tocar Entonces debe de salir Ahí a escena Pues eso Habiendo ensayado Habiendo tocado de pie Todo lo que te comenté antes Pero salir pues con seguridad Hombre Tú sabes el escenario Pues tienes que ser El putísimo amo ¿No? Entonces tienes que saber así Porque ya de por sí Si te pones nervioso Pues si además Estás inseguro La inseguridad te va a hacer Cagarla bien ¿No? Con respecto a eso Del Pues eso sonido Y todo el rollo ¿No? Que dices tal Y después Hay que Tienes que pensar En la gente sale Y en eso que me cuentas tú Con el miedo al fracaso Ese es el último tip Que te voy a dar Es como Bah Como no he tocado muchas veces O a lo mejor hasta era tu primera vez Chico En tu primera vez tienes que cagarla Porque hay que hacer Yo toco mal muchas veces Tío Muchas veces toco mal Toco como el culo muchas veces De hecho la mayoría del tiempo Yo apesto Apesto Horriblemente ¿Vale? Entonces tienes que pensar en eso Que no siempre uno está bien O no siempre es un día Es un momento No siempre no está bien Entonces pues eso Pues tienes que pensar En que no vas a fracasar Porque si tú piensas Que vas a fracasar De seguro vas a fracasar Ya te lo digo en serio De verdad Entonces pues nada Yo creo que hasta aquí Van a llegar un poco Los tips sobre esto Eh amigos Tenéis que Eso Que nunca daros por vencidos Pensad que Que todo el éxito Está en vosotros mismos Y es importante Que os lo metáis en la cabeza Que nadie Os va a apoyar Si ¿Sabéis cuándo os van a apoyar? Cuando realmente tenéis éxito Entonces sí Entonces ahí ya os van a apoyar Ahora sí Ahora te salen amigos Por todos los putos agujeros Por todos los putos rincones Tienes amigos Pero cuando no Pues no Entonces tenéis que hacerlo Un poco vosotros mismos Que lo sepáis Que lo sepáis Así que nada No os deis por vencidos nunca Os lo dice vuestro amigo Víctor de Andrés Y bueno nada más Que sepáis que me tenéis Que seguir en las redes sociales Porque sé que hay gente Que no me sigue en las redes sociales Arroba Víctor de Andrés En Instagram En Twitter Y en Facebook Que está metálicamente muerto Y ya está Son las que tengo ¿Vale? Y bueno Esa mierda que tenéis que activar la campanita Y ese rollo Porque bueno Pues porque al parecer Pues no os llegan los vídeos Y luego me decís que estoy desaparecido Y pese a que esté semi desaparecido A veces vengo Vengo a alegraros vuestros días Así soy yo La persona que alegra La vida De los que le ven Nada Que si os quiere mucho Muchas gracias por estar suscritos Y nos vemos en el siguiente episodio ¿Dónde va a ser? Aquí en Víctor de Andrés TV Chao familia